¿A dónde vas, Marcelina, con tu pollera al viento? Me voy con mis compañeros a luchar por mis derechos. ¿A dónde vas, Marcelina, con tu pañuelo floreado? Voy volviendo pa' mi puesto, la huerta me está esperando. ¿Cuánto silencio que grita? ¿Cuánta sonrisa que calla? ¿Cuántas veces ven tus rezos? Si el amor es infinito, amor nunca se te acaba. ¿A dónde vas, Marcelina, con tu pollera al viento? Me voy con mis compañeros a luchar por mis derechos. ¿A dónde vas, Marcelina, con tu pañuelo floreado? Voy volviendo pa' mi puesto, la huerta me está esperando. Tus manos tienen la huella de la tierra trabajada, de caminos que te olvidan y caricias escaseadas. Tienes cerros y montañas, vas a hacer huella a cualquier parte. Tienes flores, tenes rancho, no pedís más, Marcelina. No pedís más, Marcelina. ¿A dónde vas, Marcelina, con tu pollera al viento? Me voy con mis compañeros a luchar por mis derechos. ¿A dónde vas, Marcelina, con tu pañuelo floreado? Voy volviendo pa' mi puesto, la huerta me está esperando. ¡Muchas gracias! Gracias.